¿Quién tiene un dólar? Las botanas locas, primera parte Las botanas locas, primera parte Hablando se entiende la gente Es bueno Rocco Malgo El musical Las botanas locas, primera parte La noche de brujas Ed se siente viejo Las botanas locas, primera parte Un alce para Jefer La noche de brujas